... El consejero de Sanidad Antonio María Saez... ...ha visitado el nuevo centro de salud de Lerma en Burgos... ...que cuenta con una superficie que duplica la del anterior... ...y que está compuesto por 30 profesionales sanitarios. En Madrid ha asistido a la reunión del Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud... ...junto a otros homólogos con el ministro de Sanidad... ...Alfonso Alonso... ...un encuentro donde varios han sido los asuntos tratados. Se ha ratificado la ampliación del calendario vacunal... ...incorporando la vacuna frente al neumococo en edad infantil... ...que se incorporará al conjunto del Sistema Nacional de Salud... ...en el año 2016... ...Castilla y León probablemente lo adelantemos al año 2015... ...y hay una modificación en las edades de alguna otra vacunación. En segundo lugar se ha aprobado un conjunto de protocolos... ...actualizados en relación con el virus del ébola. En el Ministerio de Educación se ha celebrado la conferencia sectorial... ...donde Juan José Mateos ha destacado que su intención... ...pues aprovechar la LOMCE para seguir mejorando los resultados de la comunidad. Nos parece que la LOMCE es una oportunidad que tiene nuestra comunidad... ...para ser mejor. Es una buena comunidad desde el punto de vista educativo... ...ahí están los resultados... ...y por lo tanto el trabajo que estamos pidiendo a los profesores... ...que está haciendo la propia administración... ...y que pedimos a una sociedad como la de Castilla y León... ...es que trabajemos juntos... ...para que haya unos mejores resultados para nuestros estudiantes. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar una inversión de cerca de 5,6 millones de euros. Para el Servicio de Atención al Ciudadano, el 012... ...que atiende al año más de 650.000 consultas. Esta inversión de 5,6 millones, cerca de 5,6 millones... ...es para los dos, para este año y para el próximo, para dos años. El 012 es uno de los servicios públicos mejor valorados. El 99% de los usuarios recomienda su utilización... ...y obtiene sobresaliente en las encuestas de satisfacción. Castilla y León será la primera comunidad autónoma... ...en contar con comisiones de seguridad... ...para aumentar la protección de las víctimas... ...de violencia de género en riesgo... ...incluso antes de la denuncia... ...un instrumento cuya presentación ha realizado... ...el presidente Juan Vicente Herrera. Vamos a proceder a la contratación... ...de 100 nuevos profesionales de atención directa... ...para los centros de atención social de la comunidad... ...a los que se va a formar específicamente... ...en violencia de género... ...y que lógicamente reforzarán también... ...como es lógico, el resto de las funciones... ...que hoy vienen desempeñando... ...en esos servicios sociales de proximidad, los CEAS. Esta nueva metodología de trabajo... ...quedará plasmada en las directrices de funcionamiento... ...del nuevo modelo... ...Objetivo Violencia Cero... ...que ha presentado la consejera de Familia... ...e Igualdad de Oportunidades Milagros Marcos... ...en una jornada intensa de presentación... ...en la que han participado numerosos rostros... ...conocidos de todas las organizaciones... ...implicadas en erradicar la violencia de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!